Un año más el Ayuntamiento de Barbate colabora con el curso de idiomas que ofrece el Instituto Trafalgar, junto con una de las escuelas de idiomas del municipio. Esta actividad durará todo el periodo escolar como ya se viene desarrollando en años anteriores. Gracias a este proyecto se podrán formar alumnos y alumnas desde tres años hasta alcanzar el nivel C1 de competencias de idiomas extranjeros. Este curso constará de dos clases por la tarde a la semana que se impartirán en grupos tanto de adultos como de niños en las aulas del Instituto Trafalgar. El inicio del curso será durante la primera semana del mes de octubre hasta su finalización en la última semana del mes de mayo. Para asistir al curso de idiomas habrá que solicitarlo acudiendo a la Casa de la Juventud entre los días 3 y 21 de septiembre en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. El precio de esta actividad es de 23 euros con 50 al mes, salvo para los asociados del AMPA del Instituto Trafalgar que será de 21 euros.